Con la estrategia de vacunación casa a casa desarrollada por el Ministerio de Salud para combatir la pandemia del COVID-19, se ha logrado ir sumando el porcentaje de personas vacunadas. En el reporte más reciente, el gobierno asegura que cerca de 5 millones de nicaragüenses ya están inmunizados contra la COVID, es decir, el 78% de la población de dos años en adelante. Hablando de salud, tenemos ya el 78%, gracias a Dios, de la población total de dos años a más vacunada, casi 5 millones de personas protegidas con la vacuna y protegiéndonos todos, todos los días aplicando las medidas que conocemos, cuidándonos, no solo es la vacuna. Vemos los países llamados desarrollados, o desarrollados, donde han aplicado 3, 4 rondas de vacunas y los contagios se multiplican. Probablemente, probablemente, bueno, mejor no hablar de las realidades, que no conocemos porque no estamos ahí. Sí, conocemos porque leemos, porque vemos en la televisión, porque hemos estado ahí en otros tiempos, pero lo que se ve en los medios es que a pesar de todas esas rondas de vacunación, los contagios se multiplican por centenares de miles todos los días. Eso es lo impresionante. Dios proteja a las personas, a las familias en todo el mundo para que en esta otra etapa de COVID y las que lleguen salgamos adelante con vida, fortaleciendo la vida. En el 2021 se esperaba cerrar con las cifras propuestas por el Ministerio de Salud. Sin embargo, esperan en todo enero lograr alcanzar el 100% de su meta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.